hola 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 chicos y chicas qué tal cómo estáis bien me alegro bueno queréis jugar conmigo a un juego de magia así bueno pues lo que tenéis que hacer es cuatro cartas así es que buscar una baraja de por ahí y coge cuatro cartas da igual que sea una baraja de póker una baraja española eso da igual bueno os propongo que parezca el vídeo en este momento y cuando tengáis las cuatro cartas pues le dais a reanudar de nuevo vale venga pues yo imagino que ya tenéis las cuatro cartas y empezamos el juego mirar coge las cuatro cartas cara abajo y las ponéis encima de la mano izquierda ahora sacáis la primera carta está de aquí y la ponéis boca arriba sobre el tapete ahora todo el paquetito sobre la carta que están en el tapete cogemos todo el tapete y lo llevamos de nuevo a la mano izquierda ahora sacamos la primera carta y la ponemos boca abajo así y ahora resto de paquete sobre la carta que está en el tapete así volvemos a coger todo el paquete y lo llevamos sobre la mano izquierda volteamos todo el paquete sacamos ahora la última carta la carta de debajo esta y la ponemos boca abajo y ahora resto de paquete sobre la carta que hemos dejado en tapete volvemos a coger todo el paquetito y lo dejamos encima la mano izquierda ahora sacamos la primera carta está de aquí y le damos la vuelta ya está si habéis seguido bien las instrucciones pues ahora lo que tendréis es lo siguiente cara abajo cara abajo cara abajo y cara abajo cuatro cartas cara abajo a ver por favor mirar vuestras cartas y comprobar que tenéis cuatro cartas cara abajo qué tal os ha salido no estoy viendo que no estoy viendo por ahí que tenéis una carta boca arriba tenéis una carta arriba así pues qué raro me parece que no habéis seguido bien las instrucciones habéis tenido seguramente en algún paso sabéis equivocado bueno lo hacemos otra vez si vamos a hacerlo otra vez y además esta vez voy a añadir un paso para tratar de que no se produzca ese fallo de acuerdo venga empezamos otra vez de nuevo las cuatro cartitas boca abajo sobre la mano izquierda empezamos mirar sacamos la primera carta y la ponemos boca arriba en tapete resto de cartitas sobre la carta en tapete cogemos todo el paquetito y lo llevamos a la mano izquierda ahora sacamos la primera carta y la ponemos boca abajo en el tapete resto de cartas encima de esta carta de aquí muy bien volvemos a coger el paquete le damos la vuelta y sacamos la última carta esta la última carta de este paquetito la sacamos y la ponemos boca abajo ahora todo este paquete que queda aquí en mano izquierda sobre la carta que hemos dejado en tapete ahora cogemos otra vez todo el paquete y lo llevamos a la mano izquierda sacamos la primera carta y la volteamos ya está bueno pues si lo habéis hecho bien ahora igual que yo tendréis aquí cuatro cartas boca abajo muy bien mirar mirar vuestros paquetes a ver cómo están vuestras cartas están las cuatro boca abajo si no no volvéis a tener una carta boca arriba si vaya pues no sé parece que no se os da bien seguir las instrucciones bueno mirar vamos a hacerlo una tercera vez pero esta vez lo vamos a hacer de una forma más sencilla y más rápida bueno de nuevo otra vez las cuatro cartas boca abajo en mano izquierda la palma palma arriba de la mano derecha así y lo que hacemos es palmetazo contra las cartas hacerlo lo habéis hecho ya sí bueno pues sí si la magia os ha funcionado ahora entre las manos solamente deberéis tener solo una cartita solo una os ha salido no nos ha salido bueno chicos lo siento yo no puedo hacer más no puedo hacer más saber voy a dar la cara y os despido voy a poner la otra cámara bueno chicos pues siento que nos haya salido el juego no sé a lo mejor es que tenéis que ser magos para que funcione pues nada espero que os haya os haya gustado pero que os haya encantado y muchas gracias por ver este vídeo un fuerte abrazo de corazón y ya nos vemos en el siguiente vale con nada adiós